Es muy importante que el espacio público y esto incluye tanto las vías, los andenes como los parques no sean sitios donde se consuman ni licores ni sustancias estupefacientes. Hay un programa de cerca de 18 parques priorizados presentados a la policía donde hay espectáculo de luces y de actividades lúdicas para la festividad decembrina en los cuales la policía va a tener una activación 24 horas y trataremos de que disminuya que estos lugares sean objeto mal uso con respecto al consumo de estupefacientes.